En nuestro pueblo hay mucha necesidad y esto es lo fundamental que ha venido este tren aquí. A La Rioja Capital tenés 280 kilómetros, a Chamical tenés 100 kilómetros y es el único lado que te van a atender especialistas y te lleva tiempo y generas gasto. Y esto no te genera gasto, esto te venís de tu casa, venís caminando. Hice el trámite para el DNI y también estoy haciendo para oftalmología y llevé a mi DNI al pediatra. Nunca se hizo una operativa así. Está bueno porque haces todo lo que necesitas hacer en un día y gratis. Me acerqué a una carpa que es de desarrollo social, es referida a la economía social, me han podido ofrecer asesoramiento, me atendieron de la mejor manera. Yo hoy vine a atenderme con el oftalmólogo, el odontólogo y hacer trámites del ANSES. Es una muy buena experiencia. Me parece muy bueno que en un día se puedan hacer tantas cosas, que no se dan estas posibilidades todos los días y hay que aprovecharlas. Y eso es muy importante, que se aproveche esto que está ofreciendo el Estado. O sea, el Estado llega a cada pueblo.